Después que estuve en mi niña, empecé a hacer, o sea, yo dije, la decadencia del cuerpo, o sea, 33 años, y todo se me había caído, la cola la tenía por acá, llena de celulitis y las hormonas, ¿viste? La batalla con la celulitis de todas las mujeres. De todas las mujeres. Y yo dije, no, esto no puede ser, empecé a hacer ejercicio como una p***, empecé a cambiar mi alimentación, una nutricionista de comida natural. Cuando allá en Argentina no se hablaba de los jugos verdes, estoy hablando de 2000, o sea, en el 99, en el 2000, o sea, yo en el 2000 ya estaba. Activa. Activa, sí, 2002. ¿Y hiciste ese programa? Caterin 100% en Fox Sport, entonces era como que todo el mundo quería ver a la chica en las mañanas haciendo Caterin 100%. Ahí me acuerdo que salió un reporte de las agencias de publicidad en la personalidad.